Música Muchas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Bueno, hoy es viernes y también lo cerramos conversando sobre un tema muy importante, sobre un tema bastante relacionado al desarrollo humano de nuestro país. Buenas noticias para irnos de fin de semana. Hoy estaremos conversando sobre las orquestas juveniles y los coros escolares y para conocer su creación, su cosmovisión y lo que significan dentro de nuestra sociedad, pues contamos con la presencia del compañero Ramón Rodríguez, quien es director del Teatro Nacional Rubén Darío. Compañero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes desde este programa, desde el Parlamento, por brindarnos la oportunidad para informar a nuestro pueblo sobre todo este proceso que en alianza con el Ministerio de Educación y el Teatro Rubén Darío hemos venido implementando desde hace ya casi dos años. Acordémonos que hay un programa que se llama Arte, Cultura, Identidad y Tradición, y desde ese programa estamos impulsando no solamente coros y orquestas juveniles, sino muchos talleres en el ámbito del folclore, en teatro, en literatura, en poesía, y eso demuestra la voluntad de nuestro gobierno alrededor de ensanchar más el perfil, el pencil de los niños y los jóvenes nicaragüenses para que puedan tener un bagaje cultural mucho más amplio, mucho más grande. Este es un proyecto que lo hemos agarrado y tomado con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y creo que hay una voluntad muy fuerte alrededor del Ministerio de Educación, de la Presidencia, sobre este tema de brindarle a los niños y a los jóvenes de nuestro país esta oportunidad histórica de pertenecer a una orquesta, de pertenecer a un coro, y eso contribuye, pues justamente, primero a que cada municipio donde tenemos los coros pueda tener una pequeña institución cultural que promueva la música, que promueva la música coral, y ya en el esfuerzo que se ha hecho desde hace un par de, ya casi dos años, pues tenemos ya los coros bastante fortalecidos en muchos municipios, ahora mismo de la mano de Inifón vamos a trabajar en la ampliación no solamente de 50 coros infantiles más, sino de 134 coros municipales, ¿verdad? O sea, ya coros de adultos, para promover también en otras edades, y a la vez pensar que los niños que pasaron por un coro estudiantil o infantil o juvenil puedan después en su municipio, en su localidad, pues pertenecer también a los coros ya mayores. Acordémonos que siempre también es muy común que no solamente en las iglesias católicas, sino en las evangélicas, siempre hay una, hay agrupaciones musicales, siempre en cada municipio, en cada ciudad, en cada iglesia, creo que eso va a contribuir porque la idea también no solamente es que sea un coro del municipio, sino darles más herramientas, sino darles mayor preparación. Estamos trabajando en un plan ahora con maestros de Venezuela y Cuba, casualmente aquí tenemos a un cubano y a una venezolana, y la otra semana se incorpora un maestro cubano. Y la intención de nuestro gobierno y sobre todo nuestro presidente es que darle mayores herramientas y que este año sea de una superación en el ámbito musical y cultural con los otros proyectos que tenemos en el MINED, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, este esfuerzo, que en la historia de Nicaragua es la orquesta más grande que se ha organizado. Son 210 jóvenes. Tuvimos una preparación como de alrededor de unos 4 o 5 meses. Y no solamente están incorporados niños de las 19 orquestas, sino que tenemos también como 50 niños que pertenecen a un proyecto que se llama Prevención de la Violencia a Través de la Música. También este proyecto lo hemos estado coordinando desde la Camerata, el Teatro, pero incide también ahí el Foro Nicaragüense de Cultura. Casualmente este proyecto llega a su culminación en las próximas semanas, después de dos años, y todos estos niños, como parte del proyecto Manda, deben tener una continuidad, ¿me entiendes? Porque eso muchas veces en los proyectos que los donantes, que los organismos internacionales auspician, muchas veces estos proyectos no tienen una continuidad. Y nosotros, con la responsabilidad de nuestro gobierno, del Teatro, del Ministerio de Educación, vamos a absorber esos niños que son de los municipios de Diría, Mazatepe, San Marco, y también de acá de Managua. En total son casi 300 niños que vamos a absorber de los casi 3.000 que tenemos. Para darle una continuidad en cuanto a la formación. Claro, claro. Entonces, porque es una responsabilidad que tenemos nosotros ante el proyecto. Y no solamente eso, sino que dejamos bien mucha responsabilidad como pueblo, darle continuidad, porque fue un esfuerzo muy grande y hay resultados. Y a la vez también nos da pesar que esos niños queden sin una tutoría. Entonces, ahora mismo, entre los coros juveniles, las orquestas, tenemos casi 5.000 niños en el ámbito de la música. Imaginémonos que los coros municipales, estamos hablando de 134 coros y queremos con los compañeros de Unifon, que más o menos tengan unos 40 o 50 miembros, estaríamos hablando de casi 5.000 personas adicionales. O sea, que en total, en el ámbito de la música, los coros y las orquestas, podamos llegar ya ahorita, en los primeros días, a finales de marzo, casi a 11.000 personas que vamos a estar atendiendo en 134 municipios, los coros municipales, 100 municipios los coros estudiantiles y 19 municipios las orquestas juveniles. Entonces, yo te digo, hace años no teníamos nada y ahora estamos súper emocionados por el continuo apoyo que nos da el gobierno, que nos da el Ministerio de Educación. Y aquí se demuestra el ejemplo y la enseñanza de nuestro gobierno alrededor de las alianzas que hacemos con el Ministerio de Educación, con las alcaldías, con el teatro. Y como decía Rubén Darío en el poema Saludación al Optimismo, únanse todos los vigores dispersos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con mucha unidad, con mucho esfuerzo. Tenemos un equipo de trabajo en IFON, que en alianza con todas las alcaldías, trabajan para que este proyecto funcione. Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Y como te decía, este año lo que queremos realmente es fortalecer la enseñanza, fortalecer y darle las herramientas a los niños, a los jóvenes, para que podamos en poco tiempo ya ofrecerle a nuestro pueblo ya un concierto que ya lo hemos venido ofreciendo, ya con los coros que ya tenemos establecidos. Pero sobre todo nos preocupa mucho que debemos de seguir preparando con nivel a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y por eso estamos convocando a los amigos de Venezuela, Cuba, porque tienen mucha experiencia. Y también un camino dado en formación de jóvenes, de niños. Sí, y acordémonos que Venezuela tiene muchísima experiencia en esto. Y lógicamente, al transmitirnos los conocimientos para mejorar nuestros procesos, pues va a incidir muchísimo en la calidad de los coros. Ya tenemos planificado que los coros que ya estaban ya establecidos puedan hacer otro tipo de repertorio. Tenemos una misma metodología que todos los coros cantan con las mismas pistas. Una vez al mes reunimos a todos los maestros de coro para hacerles talleres, tanto de orquesta como de... En principio para hacer una especie de análisis de lo avanzado y también para detectar debilidad y a partir de eso lograr reforzarnos. Claro, claro, claro. Pero también para estandarizar los procesos, al momento de unirse todos. Exactamente. Y quiero decirte que igual parte de que vivimos en la crisis nos afectó porque tuvimos algunas deserciones en coros, pero lo estamos restableciendo. Y hay mucho entusiasmo. Casualmente mañana vamos a tener un encuentro de todos estos niños del proyecto del BID, de la prevención de la violencia a través de la música en el municipio de Diría, porque tenemos en Diría San Marco, Mazatepe y Managua. Pero cada cierto tiempo nos encontramos en un lugar para analizar los esfuerzos, ver los avances. Y el cierre va a ser el domingo 3 acá en el teatro, ya el cierre total del proyecto. Y con mucha satisfacción quiero agradecer también acá al Foro Nicaragüense de Cultura, en la persona de Don Cairo Amador, que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo promoviendo las diferentes manifestaciones artísticas y justamente este proyecto que nos ha beneficiado y ha beneficiado mucho a la niñez nicaragüense. No quisiera hacer una pregunta que pareciese como inocente, pero quisiera entender el proceso en principio de lo que son las orquestas juveniles y los coros escolares, porque a partir de esa explicación que usted nos plantea es que se van organizando y es la realidad como se opera en los municipios, porque es que esta es otra cuestión. Es decir, una particularidad es lo que se plantea desde el programa y otra cuestión es la que el terreno en sí mismo ya a partir del ejercicio impone. Nosotros no nos hemos copiado de otros proyectos, hemos venido con experiencia haciendo un proyecto muy nicaragüense, porque otros proyectos, por ejemplo, la convocatoria es más abierta, la convocatoria se da en lugares donde hay realmente inseguridad ciudadana, por ejemplo, en El Salvador, Guatemala, hay estos proyectos, pero el nivel de seguridad ciudadana es bien alto ahí, ¿me entiendes? Entonces acá no tenemos tanto ese problema. Entonces aquí lo ideamos el programa más en función de ir captando los niños de cuarto a sexto grado, una primera etapa, y una segunda etapa es captar los niños de segundo a cuarto grado, que nos permita que el niño cuando ya tenga una experiencia o ya tenga una asimilación de dos o tres años pueda estar en una orquesta más de diez años, porque después pasa a la secundaria, pero ese niño que lo vamos formando y cada año tratamos de ir bajando las edades para que nosotros podamos preparar a los niños y que ese niño pertenezca a una orquesta casi más de diez años. Y una de las características diferentes es que no está en barrios, sino está en colegios públicos, que presten las condiciones, no solamente de infraestructura, sino también que presten las condiciones para guardar alrededor de 60 instrumentos que tiene cada núcleo y que necesita cierto ámbito de condiciones, que no haya mucha humedad, que esté bien resguardado, porque entre toda la inversión que se hicieron de las 19 alcaldías para comprar los instrumentos, en alianza con el Ministerio de Educación, pues se invirtió casi 600 mil dólares. Entonces eso es una compra que nunca se había hecho en el país de instrumentos musicales. Entonces tenemos que ir mejorando, tratamos creando una base metodológica, vamos a trabajar también en unas cartillas musicales para que nuestros jóvenes conozcan a los compositores nuestros, la música nuestra, la música universal, porque creo que debemos de darle a nuestra juventud y a nuestra niñez insumos para que conozcan no solamente lo nuestro, sino también parte de la cultura universal. Y alrededor de todo eso estamos trabajando e implementando metodologías para que todo sea muy unificado. O sea, todas las orquestas ensayan el mismo repertorio, estudian los mismos métodos, porque ese esfuerzo que vos ves ahí es el resultado de esa parte metodológica, porque ahí los niños comenzaron a estudiar. Y funcionan como una sola orquesta. Sí, yo visité muchos municipios haciendo la preparación de los jóvenes, estuve en Chinandega, estuve en Estelí, estuve en Ginoteca, estuve en... Entonces, andaba revisando cómo iba el avance. Miren esos niños pequeñitos que tenemos de 6, 7 años. Entonces, todo ese esfuerzo se vio ya realizado cuando todos nos unimos. Ahí tenemos 210 jóvenes interpretando la música nicaragüense. ¿Podremos llegar a ver unos mil? Bueno, esa es la meta, porque prácticamente si nosotros pensamos que son 19 orquestas y cada orquesta tiene 50, estamos trabajando casi con un proceso de mil niños en orquesta sinfónica. Eso es un número que nadie lo ha soñado ni lo había soñado en Nicaragua. Lógicamente, al avanzar el proyecto te vas encontrando con que tenemos que mejorar cosas, tenemos que implementar las cosas. Claro, el proceso de mejoramiento. Porque, por ejemplo, hay dos instrumentos, que es el fagot y el oboe, son instrumentos muy delicados. Entonces, al inicio quisimos poner ocho instrumentos en ocho municipios, pero el nivel de convocatoria de cada instrumento de este tipo es de una persona. Entonces, no nos soltaba eficaz mandar a un instructor solo por un niño. Entonces, ahora vamos a concentrar esos instrumentos mejor en tres municipios. De tres por municipio vamos a tener más alumnos, pero el instructor va a tener, digamos, mayores posibilidades para avanzar más en las clases. Entonces, hemos venido rediseñando un poquito porque, lógicamente, nosotros no tuvimos una guía. Es decir, aquí está, este es el modelo para hacer una orquesta. Pero sí te digo que después de mandar este video a muchos amigos músicos en Italia, en Venezuela, en Centroamérica, realmente estaban muy entusiasmados y muy motivados por el esfuerzo que habíamos hecho en tan solo un año de trabajo. Y eso creo que es muy meritorio, que nosotros ya pronto nuestras, al menos 19 cabeceras, 19 municipios van a tener ya su orquesta sinfónica. Acordemos que el proceso de la formación de una orquesta es mucho más complejo. Que la de un coro, la de un coro necesitas un instructor, mientras que la de una orquesta necesitas por lo menos 10 o 12 instructores. Porque cada instrumento es una escuela, cada instrumento necesita un maestro, cada instrumento la enseñanza es más personalizada. Entonces, el proceso de lo que puede durar un coro, en seis meses en una orquesta te puede durar año y medio. Pero ya cuando ya entras ahí, ¿verdad? Allá vas, entonces vas fortaleciendo, fortaleciendo. Y prácticamente después es solamente darle mayores herramientas, atraer maestros, que nosotros vayamos como lo hacemos, hacer talleres a los lugares donde tenemos más violines, más violonchelos. Y en eso estamos. Pues la verdad que no se ha escatimado recursos ni voluntades para que todos estos jóvenes, porque todos esos están activos, todos esos que vos estás viendo ahí están activos. Y ahorita ya, en los primeros días de marzo, ya comienza nuevamente el año lectivo musical y estamos preparando todo el proceso del pénsul, de mejorar, de preparación, tanto de traer maestros. Por ejemplo, ahora viene un percusionista de la Sinfónica Nacional de Cuba. Entonces, él agarra a todos los maestros de batería, de percusión, y les va a hacer un curso intensivo de casi tres semanas. Entonces, eso primero nos interesa porque este maestro tiene mucha experiencia, más de 50 años en la enseñanza de la percusión en Cuba. Otra cosa que nosotros estamos haciendo es, en toda la parte teórica, que aprendan solfeo, que aprendan teoría, que aprendan historia de la música. Entonces, también hay muchos jóvenes inquietos que les gusta hacer arreglos, entonces vamos a dar talleres para que ellos incursionen en esta modalidad de la música. O sea, como ves, es un plan que nació relativamente sencillo, muy modesto, pero tiene que ir consolidándose. Y a la vez, nosotros con el Ministerio de Educación, hemos creado la Escuela de Superación Musical que queda en el Elbidía. Ahí vamos a tener alrededor de seis aulas, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros vamos a abrir la Escuela de Superación para la formación de nuestros instructores. Formación, capacitación. Pero a la vez también, dentro de este proyecto que te hablaba del Elbid, vamos a asumir una escuela de lutería, que es la Escuela de Reparación de Instrumentos. Entonces esa escuela se pasa para allá y nosotros la vamos a tener porque si tenemos alrededor de 300 o 400 instrumentos de cuerda, necesitamos a alguien que los repare, que les dé mantenimiento, porque creo que esa es una de las cosas más importantes que también es el cuido de los instrumentos, es el cuido de los recursos que el Estado nos ha asignado. Entonces tenemos dos personas que van a entrar al proyecto para darle mantenimiento, pero estas personas han pasado ya tres o cuatro cursos con especialistas internacionales que les han venido a asesorar para la construcción de violines, reparación de violines y los otros instrumentos de cuerda. O sea, como ves, vamos... Es un programa integral también. Muy integral, lo vamos haciendo muy integral. Sin duda alguna, a partir de estos nuevos avances obtenidos, también se plantean nuevos paradigmas. Dentro de esa lógica también conocer cuán importantes son estos avances para la cultura nicaragüense, pero también para el rescate de la identidad nacional, porque si bien es cierto que usted lo planteaba, en Nicaragua no se hace copia ni réplica de otros programas, aunque se está trabajando a partir del rescate de la música. Y le pregunto a partir de eso, ¿qué significa para el rescate de nuestra identidad nacional este tipo de proyectos? Bueno, yo siempre menciono que el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a Rubén Darío es que todo este movimiento de niños y jóvenes lleve su nombre, porque se llaman Orquestas y Coros Estudiantiles Rubén Darío. Creo que eso es parte de nuestra identidad y sobre todo que estamos democratizando más la cultura. O sea, municipios que históricamente no había una presencia de un maestro son como alfabetizadores de la música. Todos los sábados a las 8 de la mañana, en 50 municipios hay 50 instructores dando clases, con la misma metodología, ensayando, con las mismas pistas, haciendo los mismos ejercicios de vocalización. Y también de lunes a sábado, a partir de ahora del 4 de marzo, estarán casi 800, 900 niños recibiendo sus clases de música con casi 80 instructores que tenemos en música. Si ahorita hemos, entre instructores de música y coristas, tenemos casi 150. Compañeros, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos desde esa perspectiva que muy bien lo ha esbozado usted, alfabetizadores musicales y dentro de un proceso también de democratización de la cultura, llegando estos avances a todas las esferas de nuestra sociedad y a partir de eso también una expectativa planteada, porque al momento de hacerlo también así, tan abierto en cierta medida, pues las expectativas creo que para las conquistas son bastante altas. Claro, sí, sí. Tenemos que hacer una pausa, pero hoy estamos conversando y conociendo las orquestas juveniles y los coros escolares en Nicaragua. Ya volvemos. Un pueblo con energía, con ánimo, en medio del dolor que ha sufrido, se llena de alegría y empuja para salir adelante. Pequeños comerciantes, medianos comerciantes, artesanos, los agricultores, los ganaderos, todos trabajando, todos trabajando. Que los retos son grandes, es cierto, los retos son grandes, nadie puede negarlo, pero que los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad han demostrado que aún ante las mayores catástrofes, las mayores tragedias, los pueblos luego ahí van remontando, van remontando, van superando las catástrofes. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional Muchas gracias por continuar informándose. Muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Un programa que también compartimos temas interesantes y también temas muy importantes para el desarrollo de la sociedad nicaragüense. A partir de esa realidad, hoy estamos conversando sobre las orquestas juveniles y los coros escolares. Con nosotros el compañero Ramón Rodríguez, quien también es el director del Teatro Nacional Rubén Darío. Compañero, pues bueno, comparativamente hablando, Nicaragua a partir de esta realidad que se está planteando y proceso, usted lo planteaba en nuestro bloque anterior, alfabetización inclusive a nivel musical. Expectativas planteadas desde el momento que se plantea el proyecto, pero al momento que se van concretando, se van obteniendo resultados. Claro, unas veces en algunos más rápido, en otros procesos más complejos. Pero a partir de ese contexto de trabajo y esfuerzo, ¿cómo se puede entender esta realidad dentro de esa lógica, en principio de alfabetización musical, en nuestro territorio y después de democratizar la cultura en nuestro país? Bueno, partimos del hecho de que no teníamos prácticamente nada en todos los municipios alrededor de la cultura, excepto pues casas de cultura que hacen un trabajo importante también, algunos pequeños esfuerzos que hacen las alcaldías de su departamento de cultura, pero algo que tuviera una regularidad o que tuviera una consecutividad pues es ahora que lo estamos logrando. Este movimiento de las orquestas nace en Venezuela hace casi casi 45 años. En Centroamérica se ha venido desarrollando relativamente más lento y uno de los que comenzó fue Costa Rica en el año 74 y en el año 90 también hubo un auge en Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y nosotros creo que somos casi los últimos que entramos en esta perspectiva porque esto necesita muchos recursos, necesita mucho apoyo y los otros gobiernos nunca lo dieron, ¿entendés? Entonces, lógicamente, por mucho interés que hayamos tenido, pues no encontramos la capacidad económica y también no encontramos el eco para hacerlo, o sea, la voluntad de hacerlo y hay muchas historias que demuestran digamos, como un niño que entra a un mundo de la música pues tiene unos efectos positivos en su desarrollo. Por ejemplo, imagínate pues que Andrea Bocelli nació con un problema en su ojo y desde la perspectiva de que a su madre le preguntaron que si aún así lo quería tener y la mamá lo tuvo, ¿verdad? con ese problema que él traía y mira quién es Andrea Bocelli hoy por hoy, ¿me entiendes? Entonces hay muchos casos de artistas, de músicos y que vos no le das la oportunidad prácticamente ese talento está oculto. Una de las zonas que nosotros tenemos que entrar también pronto ya en esta etapa vamos a hacerlo esto es lo que es la parte del Caribe, sur y norte pues ahí tenemos algunas complicaciones pero estamos ya en búsqueda de instructores y que son además también culturas bueno, las poblaciones afrodescendientes son culturas muy musicales Sí, muy musicales nosotros hicimos hace un par de años un espectáculo que se llamaba Dios y las voces ocultas del Caribe porque hicimos, acordémonos que ahí incidieron también muchos países Exacto como aves de rapiña pero también incidieron muchos países con sus religiones con sus tradiciones musicales ahí puedes irte vos a una iglesia moraba y vos todavía ahora encontras a los morabos cantando himnos ingleses himnos que se cantan todavía en las iglesias de Inglaterra se cantan en Blufi o holandeses o holandeses tenemos también la religión católica, evangélica, adventista entonces todo gira también alrededor de la música por ejemplo ahí hacen mucho este género que es muy espiritual que se llama gospel así lo hacen y eso es muy famoso en Estados Unidos hay mucha tradición del gospel entonces como ves es una zona que nosotros tenemos que apostar más todavía estamos ya en esta segunda etapa estamos ya incluyendo ese esfuerzo pero como te decía de no tener a tener ahora este proyecto tenemos que irlo consolidando porque a la vez estamos democratizando y llevando la cultura la música y como te decía el programa el programa no solamente es música el programa es danza ballet ahorita va a entrar un programa también con las alcaldías de escuelas o de instructores de danza entonces imagínate vamos a tener instructores de danza en 134 municipios entonces vamos a ir fortaleciendo el trabajo cultural no solamente en los municipios sino en todo lo que podamos hacer sin duda algunos aspectos muy importantes y vitales dentro del proceso de entender aún una política que centra al ser humano como eje de todas las acciones y ahí lógicamente el aspecto cultural el aspecto de la identidad nacional desarrollándose a partir de todas esas políticas y le pregunto a partir de esto cuán importante es comprender esto que se está realizando dentro de ese enfoque de desarrollo humano multidimensional bueno acordémonos que siempre hay un compromiso de todos los gobiernos alrededor del desarrollo humano verdad y justamente como te explicaba este proyecto del foro nicaragüense de cultura cabe en eso pero bueno yo siempre insisto que el nivel de la seguridad ciudadana en nuestro país es bastante bueno pues me entiendes en relación a otros países entonces en otros países estos programas sirven o están más en función de un problema social que cultural entonces nosotros estamos aprovechando esa ventaja que tenemos si tenemos algunos focos pues tenemos algunos casos pero en general estamos haciendo un esfuerzo más dirigido a que los jóvenes que no que van a su escuela normalmente primaria secundaria puedan tener más acceso a la música a la danza a la poesía a los grupos de teatro y ese es un elemento que forma parte de ese esfuerzo que hace mucho gobierno en el desarrollo en el mundo y que son mandatos también o perspectivas de grandes organismos internacionales que es el desarrollo humano entonces creo que la cultura la música va integrada en ese esfuerzo entonces nosotros estamos ahí trabajando fortaleciendo y algo quería comentarte que si nosotros vemos la cartelera o lo que pasa los fines de semana o los días de semana alrededor de la tradición nuestra de las fiestas patronales de nuestros santos de las ferias gastronómicas de todas las ferias que organizamos organizamos digo yo porque somos todos los que estamos involucrados desde que el que llega a la feria como el que la organiza como el que es participante entonces vos ves Nicaragua entera llena de actividades culturales religiosas gastronómicas de turismo es impresionante el fin de semana te puedes ir a una ciudad y hay mucha mucha labor cultural mucha labor turística mucha labor gastronómica y todo eso incide justamente no solamente en promover la cultura el turismo sino crear mecanismos para fortalecer el emprendimiento que el nicaragüense tiene esa capacidad de emprendedor ahorita nosotros acabamos de finalizar el séptimo festival internacional de boleros que quiero aprovechar para agradecer a la asamblea por el apoyo que nos da imagínate fuimos a a diez ciudades completamente gratis tuvimos desde san carlos huigalpa masaya león granada nanda y mediría diriamba y managua y es un esfuerzo que hacemos con todas las alcaldías entonces todo lo que conlleve un un proyecto cultural una promoción cultural lógicamente está eee implícitamente apoyando desarrollando o incidiendo en todas estas perspectivas de brindarle a nuestro pueblo mejores condiciones no solamente de vida en los esfuerzos que hacemos con con los programas sociales sino que va también de la mano con la parte cultural con la parte de entretenimiento con la parte cultural yo les digo ese efecto que tuvimos con el festival de boleros que cuatro países de intérpretes de cuatro países vayan y lleven música romántica música canciones de este tema de los boleros y que sea completamente gratuito eso te lo digo que es muy muy loable no solamente porque nosotros lo organizamos sino que vos ves la gente la alegría el impacto que tiene y así otros festivales que se hacen otras cosas que estamos haciendo nosotros como teatro también hemos venido abriendo muchísimo las puertas alrededor de nuestras de nuestras producciones por ejemplo tuvimos Pinocho y Pinocho la llevamos como a 20 municipios y la vieron como 20.000 niños verdad o sea Pinocho no se quedó encerrado en el teatro lo sacamos igualmente todos los espectáculos alrededor de la vida Rubén Darío lo hemos llevado a otras ciudades entonces creo que estamos viviendo realmente un aguacero cultural un aguacero de entretenimiento que nos va a permitir que justamente contribuyamos más al desarrollo humano y eso también es salir de la pobreza no es solamente salir en la parte económica sino también en la parte espiritual cultural porque eso nos va le damos más oportunidad a nuestro pueblo en la recreación y el entretenimiento y muy importante también esos eventos que usted menciona y quisiera hacer un apartado dentro de esa dinámica porque es que no solamente deben verse como eventos que se realizan y aparentemente fuesen dispersos sino que están en principio unidos a una estrategia que es para aproximar a nuestro pueblo a estas expresiones culturales pero también a partir de la orquesta juvenil y los coros se da una continuidad a todo ese trabajo y a todo ese estímulo para que vayan entendiendo las previsiones de lo que significan todas esas iniciativas creo que eso ayuda también a entender de parte de nuestra población de forma práctica lo que significan la creación de orquestas y coros juveniles porque por ejemplo te menciono algo ayer era el aniversario del asesinato de Sandino y muchos coros participaron en las actividades locales la orquesta de Estelí participó en una actividad local otros coros entonces eso demuestra que tenemos ya poco a poco vamos a tener instituciones que se incorporan a las efemérides importantes de nuestro pueblo igual ahora estamos preparando desde ya con todos los coros con todos los núcleos de orquesta que hacer un gran concierto para el Día de las Madres donde pensamos por lo menos que participen como 500 jóvenes y 500 coristas pues entonces trabajamos en actividades que las planificamos para que nuestro pueblo pueda tener acceso a la cultura y también ya ganando espacio todas las orquestas verdad porque eso es otra cosa también es decir el reconocimiento a partir del financiamiento el reconocimiento a partir del acompañamiento institucional a partir de las capacitaciones del recurso humano la facilitación de los equipos pero también la apropiación de parte de las instituciones de parte de la sociedad en la que interactúan estas orquestas que es muy importante eso al momento que usted plantea y a la interacción para eventos para bueno para solemnidades como la conmemoración del asesinato del general de hombres y mujeres libres pues implica también que ya las y los niños los jóvenes y los adolescentes están inmersos dentro de una realidad social totalmente apropiada por la comunidad y por los departamentos y los municipios y apropiada de los valores y de la identidad apropiada también de celebrar y conmemorar las fechas históricas porque si nosotros no lo hacemos nadie lo va a venir a hacer ¿me entiendes? nosotros somos dueños de la identidad nuestra y creo que esa parte justamente del legado de Sandino y de Arío alrededor de ser los referentes más importantes de nuestra identidad compañero Ramón tenemos que hacer una pausa pero al volver aprovechando su compañía también bueno usted nos adelantaban algunas actividades que ya se han venido realizando de parte del Teatro Nacional Rubén Darío pero que quisiera que abordáramos y ahondáramos un poquito más este proceso de entender al Teatro Nacional como institución inmersa en todo el desarrollo social que experimenta Nicaragua a partir del año 2007 que es el momento en el que se inicia pues un proceso de reconstrucción de nuestro país un proceso de construcción de la paz y entender lo que significa todas estas actividades que realiza el Teatro Nacional Rubén Darío en función de fortalecer la cultura de paz en nuestro país de facilitar los procesos de reconciliación y de crear inclusive espacios de encuentro para la sociedad nicaragüense nosotros tenemos que hacer una pausa pero al volver continuaremos nuestro proceso de conversación con el compañero Ramón Rodríguez director del Teatro Nacional Rubén Darío ya volvemos viví el verano en Sanilia disfruta de las paradisíacas playas del Pacífico recorre las frescas montañas del centro del país y enamorate de las aguas turquesas de nuestra costa caribe viví el verano en Nicaragua siempre linda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por compartir la sintonía de su programa desde el Parlamento compañero Ramón pues antes de irnos a la pausa un tema muy importante que quedaba allí y era todo el quehacer del Teatro Nacional Rubén Darío si bien es cierto usted ya ha venido mencionando algunas actividades bueno en principio la creación de las orquestas juveniles y coros escolar ¿verdad? una labor bastante bastante grande y bastante importante en algunos aspectos para el desarrollo de la sociedad pero no se queda inmersa a estos dos aspectos usted mencionaba los boleros el concierto de boleros pero también hay otras actividades nos puede mencionar en principio una especie de de carta sobre todas las actividades pero también las predicciones de 2019 también un año muy especial bueno nosotros estamos ahora trabajando muy fuerte en culminar el proceso de inversión que por diversos motivos pues ha tenido algunos atrasos que significa la inversión de casi eh un millón ochocientos mil dólares en lo que es el cambio del sistema de aire acondicionado esto lo comenzamos desde el año pasado y esperamos culminarlo ya en los primeros días de de mayo ¿verdad? ya listo todo un sistema de aire acondicionado eh moderno con mucha eficiencia energética se están terminando ahorita todo el trabajo alrededor de la instalación de 40 440 paneles solares que nos va a permitir también otro ahorro de energía y entonces la programación ha estado bastante eh inestable porque tenemos que ocupar espacios que que tenemos libres para justamente la introducción de maquinaria complementar el trabajo en otra área y todo el equipo va a terminar de llegar a principios de marzo pero aún así no no quisimos cerrar completamente sino aprovechar espacios que nos da la compañía que está a cargo del proyecto para hacer algunas actividades por eso hicimos el homenaje a Queen hicimos la cantata de Martí a Darío hicimos el festival de Bolero ahora tenemos este fin de la otra semana otra vez el homenaje a Queen y unas actividades folclóricas entonces nos vamos rigiendo por un plan de trabajo que nos da la empresa y en Atre para que en los huecos que tenemos así disponibles podamos en la progresión incluir pues algunas actividades pero también por eso hemos estado como como ha sido normal desde que asumimos nuestra la institución llevar espacios culturales también a otros departamentos a otros lugares a otros sitios no solamente que necesariamente tiene que ser Managua prueba de ellos el festival de Bolero ahorita tenemos otras actividades y quiero decirle que este proyecto de eficiencia energética ha sido el talón de Aquiles de la institución por años por años ha sido una carga fuerte en nuestro gasto corriente y gracias al apoyo de Natrel verdad de todos los compañeros del compañero Salvador Mancer que logramos conseguir un proyecto con un donante que nos ha permitido pues que el teatro pueda entrar a esa línea y política de Natrel alrededor de la eficiencia energética teníamos una tarifa muy alta de consumo y porque el equipo justamente ya sobrepasa los 30 años entonces la eficiencia energética es prácticamente cero ¿me entiendes? aun cuando nosotros tenemos una campaña de ahorro permanente pues es un impacto bien 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 difícil climatizar el teatro y un impacto en nuestras finanzas también entonces esperamos que este esfuerzo pueda realmente tener un impacto también en el futuro en que parte de los recursos que ocupamos para el pago de energía podamos hacer aun todavía más actividades culturales nosotros por ejemplo tenemos una política alrededor de nuestras actividades acordémonos que el teatro también abre el espacio como decía vos a otro tipo de música el teatro es una institución de todos los nicaragüenses donde justamente tenemos cabida todo ¿verdad? o sea desde el punto de vista cultural y nosotros hemos venido implementando esfuerzos alrededor de la niñez de los jubilados de los amigos de la tercera edad y prácticamente entre 40 y 50 mil personas al año entran gratuitamente al teatro beneficiados por estos proyectos que significa que cuando hacemos nuestros ensayos generales nosotros los hacemos igualitos el concierto como en la noche y entonces no solamente llegan jubilados maestros trabajadores del estado tenemos también comunidades que nos las manda el padre Toñito Castro que siempre lo invitamos a su comunidad entonces ya tenemos como un banco de público y llegan compañeros del ejército de la policía seminaristas entonces beneficiamos y también llevamos niños hace poco hicimos la obra Pedro y el Lobo y llevamos como 600 niños a través de la promotoría cultural y social de la juventud sandinista y fueron niños de los barrios aledaños al teatro nacional creo que esa perspectiva debe seguir siendo porque tenemos que hacer que el teatro justamente lo conozca todo el nicaragüense hay muchos todavía que no lo conocen nosotros hacemos un esfuerzo y vaya que solo conocer la infraestructura del teatro es un recorrido cultural y ese esfuerzo que vos viste ahí de los niños también no solamente es tocar en una orquesta o intercambiar experiencias con sus colegas con sus amiguitos sino es el hecho de poner un pie justamente en un escenario como el teatro nacional muchos de esos niños nunca habían estado en el teatro entonces eso todo eso le va impactando al niño y lo va teniendo como una referencia yo toco en esa orquesta algún día o quiero llegar a tocar al teatro yo te puedo enseñar fotos mías cuando yo llegué de 12 años al teatro entonces a mí me impactó a mí me cambió la vida el mundo de la música ¿me entiendes? entonces desde que yo me trajeron de Ginoteca a un concurso de banda en el año 74 y yo cuando vi ese teatro a mí se me pararon los pelos o sea es impactante pues todo eso es un niño cala muy fuerte y le deja huellas muy positivas y eso es lo que nosotros pretendemos entonces todos estos niños de casi 19 municipios 23 municipios incorporando diría San Marco y Mazatepec pues tuvieron una oportunidad de hacer un esfuerzo y de interactuar también entre ellas y ellos crear liderazgo también entre ellos enseñarles a ser emprendedores porque también en la música hay emprendedores tenemos que educar jóvenes con liderazgo ahora mismo inclusive nos espera una etapa de seleccionar a niños que tengan capacidad para dirigir orquestas que tengan habilidad musical porque estos niños los tenemos que ir preparando para que después sean los directores en sus comunidades o sea nosotros no podemos estar siempre en todos podemos entender pero tenemos ya un proyecto para ir creando y formando jóvenes que tengan posibilidades o condiciones para dirigir orquesta trabajar con niños y también sentido de cultura y también de identidad dentro de las localidades a partir de esto le pregunto y volviendo un poco al tema las orquetas juveniles y las proyecciones para el 2019 a partir en principio de todo lo que se ha trabajado pero también a partir de proyecciones particulares que tiene como todo proyecto bueno te quiero explicar que justamente toda esta inversión en la infraestructura del teatro se está haciendo para sus 50 años pues parte pues no necesariamente toda la que se había hecho pero se hace porque tenemos que hacer un trabajo de mantenimiento pero todos estos esfuerzos del cambio del sistema climático de climatización vamos a hacer una inversión fuerte en las aceras vamos a hacer un cambio total de toda la butaca imagínate que interesante que después de esa butaca la vamos a destinar a dos proyectos que estamos trabajando con dos alcaldías para la creación de teatros municipales entonces toda esa butaca pasarán allá como igual parte del tablón civil teatro se lo regalamos al teatro municipal de Matagalpa entonces como ves esa alianza esa colaboración y cooperación entre instituciones nuestras entonces nos depara un año muy fuerte porque a partir de enero de 2020 vamos a tener todo lo que es la celebración de los 50 años del teatro y justamente nos estamos preparando como eso yo creo que lo más lindo sería escuchar 200 niños con 200 coristas haciendo un espectáculo de la música nicaragüense con danza con baile pero bueno estamos trabajando en muchas perspectivas y ya cuando ya nos den el teatro con todo el aire a su capacidad pues vamos a estar realmente haciendo bastantes actividades culturales promoviendo mucho la danza el folclor la poesía las exposiciones porque como te decía ahora tenemos que aprovechar los espacios que la empresa nos dé que nos están introduciendo maquinaria y eso y entonces ya a partir de mayo así la programación abre sus puertas con mucha fuerza y tenemos ahora en marzo un festival de ópera con encanto y la camerata el teatro después tenemos viene un festival muy lindo una serenata de la madre tenemos encuentros internacionales de guitarra ahí vienen muchos proyectos una serie de actividades bastante interesantes y don salvador estuvo por acá también compartiendo unos paneles que les van a instalar para precisamente tener energía solar en el teatro y la verdad cambio de luces son 440 paneles hemos hecho una inversión de más de 350 mil dólares también con apoyo de Natrel de toda la luminaria del teatro porque a una una no se puede cambiar porque ya desde el punto de vista técnico son luces que no te la da la LED son especiales que eso lo tenemos que mantener pero una gran parte una gran mayoría si se cambió y estamos en otra etapa entonces como te digo este año entre la donación o el proyecto esto del BID de Natrel y recursos propios este año la inversión en el teatro pasa a los 80 millones de Córdoba 80 millones de Córdoba este año muy importante todo ese proceso también de actualización y también de uso energético eficiente compañero si usted tiene algo que compartir con el pueblo nicaragüense que considero importante en dos minutos que pudiéramos conversar con el pueblo nicaragüense a partir de la creación de la orquesta juvenil y coros escolares bueno yo quisiera hacer un llamado a la familia a los maestros a todos los que estamos involucrados en la docencia de los niños y también a las comunidades para que en las próximas semanas cuando tengamos la convocatoria de los coros municipales pues participemos tanto muchachos de iglesia de culto de muchachos que les gusta la música y en el caso de los docentes pues siempre impulsar más todavía que los niños nuestros porque pasan una selección eso es una cosa importante deben tener su cualidad a la hora de la música entonces para que entusiasmemos motivemos a nuestros niños en los colegios en los colegios en los colegios son abiertos pero también hay una selección de cuentos claro porque si no es más complejo para que motivemos y entusiasmemos nuestros niños en los colegios que tenemos y en los municipios para que participen en todas las actividades relacionadas con los coros y la orquesta bueno compañero Ramón muchísimas gracias agradecerle su tiempo también muy importante toda esta iniciativa del gobierno de reconciliación y unidad nacional pero también todas esas acciones que han estado ahí detrás y son una sumatoria total de actividades en pro del desarrollo cultural y la identidad nacional a partir de nuestras propias capacidades exactamente agradezco siempre la invitación y esperamos seguir en esa alianza con el canal también que nos permite que nuestro pueblo gratuitamente vea los espectáculos que hacemos que hacemos en el teatro a través de esta alianza esta colaboración que nuestro amigo y hermano el doctor Gustavo Porras pues también apoya y da el placer para que podamos tener al canal filmando los espectáculos en el teatro claro que sí un proceso de vinculación bastante en función de garantizar siempre más cultura para el pueblo nicaragüense quienes no pueden llegar precisamente lo ven a través del canal bueno compañero Ramón muchísimas gracias nosotros a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el parlamento le agradecemos su sintonía y le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes el mermarcia y les esperamos en una nueva edición de la asamblea 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 Gracias por ver el video.